En el país, en las primeras horas de este miércoles, un autobús que se dirigía de la Ciudad de México a la región mixteca de Oaxaca, volcó y cayó un barranco en jurisdicción del municipio de Tlaxiaco. Accidente que ha dejado por lo menos 28 muertos y más de 20 personas heridas, de las cuales 15 están muy graves. Reportaron las autoridades quienes precisaron que los hechos sucedieron aproximadamente a las 6.30 de la mañana. Todo hace indicar que al transitar la unidad por la carretera Magdalena-Peñasco, en una zona de muy sinuosas curvas, el conductor perdió el control, ya sea por una dormitada o bien por una falla mecánica, lo que provocó la aparatoso volcadora. Por lo que al caer al vacío, el autobús prácticamente le cayó encima a sus ocupantes. El autobús pertenecía a una compañía llamada Autobuses Turísticos de Yosundúa.